Se viene un viaje a Villa Cañas para todos los pescadores que estás organizando. Contanos un poquito de qué se trata. Primera vez que vamos a hacer una excursión de este tipo, vamos a ver cómo nos va, pero como tenemos buenos resultados en Villa Cañas, se está pescando bien, el año pasado se pescó, mucha gente viene y nos consulta sobre los viajes de pesca, así que decidimos hacer un viajecito a Villa Cañas, una excursión. ¿Cómo sería el tema del costo? ¿Cuándo saldrían? Más o menos contanos un poquito cómo sería. Bueno, estuvimos viendo que el 23 de marzo cae feriado por el día de memoria, así que decidimos usar ese día para que el martes quede como de descanso y que no sea tan agotador el viaje. Así que el lunes 23 de marzo estaríamos saliendo a las 2 de la mañana y volvemos a las 10 de la noche, si Dios quiere estamos de vuelta. El costo de la excursión es de 3.000 pesos, que incluye viaje a ida y vuelta, el tracker para 4 personas, sin guía, 5 bolsas de mojarra y la entrada ya paga en la una. Lo que es comida, lo que es vida, queda a cuenta de cada persona. Sí, eso lo dejamos que lo decida cada uno por el tema de que algunos llevan unos sanguchitos, otros una empanada, una picadita para comer algo en el bote y aprovechar el día de pesca full. ¿Esto es para hombres y mujeres? Sí, esto está abierto a todo el mundo, además si a algunas mujeres les interesa, está todo abierto para que vaya todo el mundo. Tenemos 20 lugares, así que cuando se termine el cupo se corta. Así que bueno, le decimos a todas las personas que vayan reservando, porque como decís tienen pocos lugares y bueno, hay que aprovechar este fin de semana largo también. Las personas que quieran anotarse, ¿cómo tienen que hacer? Sí, que aprovechen porque nos quedan 12 lugares como máximo. Yo tengo varios guardados, así que confirmado, tengo 8 o 9, así que quedan poquitos. Y para inscribirse tienen que venir acá para anotarse a la excursión, tienen que venir acá a la Casa de Pesca de lunes a viernes en horario de comercio y yo les tomo los datos y ya quedan anotados. ¿Y si lo quieren hacer vía teléfono, con quién se pueden comunicar? Ah, también lo pueden hacer a mi número de teléfono personal, el 3584-393-970 o por cualquiera de las redes, Instagram, Facebook, se comunican conmigo, yo les paso todos los datos que necesiten. Así que sería para el lunes 23 de marzo, este viaje a Villa Cañá, para todos los pescadores que estén interesados, que vengan a la Casa del Pescador, que se inscriban y que también pueden ir comprando todos los accesorios que le hagan falta también para ese día. Sí, sí, que aprovechen, que aprovechen porque hay muchos que por ahí no tienen con quién ir, que nunca llegan al cupo, que no tienen cómo ir, no tienen transporte, así que aprovechen que es una linda oportunidad y 3.000 pesos hoy en día no me parece algo muy caro, que lo aprovechen porque está bastante precio.